A todos los sectores que yo he nombrado, yo quisiera darle su certificado aquí en esta misma asamblea, aquí en este gabinete. Yo quisiera que aquí no quedara ni un caso, pero no tenemos los recursos económicos. Porque nos quitan, porque nos las ponen difíciles, porque quieren que yo me les ponga de rodillas. Yo solamente me les pongo de rodillas al pueblo y a Dios. No me les pongo de rodillas frente a nadie que roba al pueblo, que es corrupto, les quita a ustedes. No me les voy a poner nunca de rodillas, yo me les pongo de rodillas a ustedes, al pueblo y a Dios. Ese es mi jefe supremo. Por ahí hablan el comandante galáctico y una cantidad de cosas. Yo respeto a las personas, pero mire, le pido al pueblo que abra los ojos. Porque con la imagen de una y con el recuerdo de una persona los siguen manipulando a ustedes. Esa es la realidad. Uno le agradece a la persona mientras estuvo en vida. Lo bueno y lo malo hay que olvidarlo. Pero ¿saben qué es malo? Utilizar el recuerdo de una persona para seguir manipulando al pueblo. El jefe supremo, el comandante galáctico. Galáctico, ¿qué es eso? ¿Es que acaso desde dónde los problemas los tenemos que resolver nosotros aquí? Nadie va a venir a resolvernos los del más allá. Por favor. Hay tantos problemas, yo digo, y se pierde tanto tiempo y tantos recursos en cosas que no son importantes. Tantos problemas que tienen ustedes. Algunos tuvimos la suerte de tener una vivienda, de tener una educación, pero hay miles que no han tenido esa suerte. Como se lo dije ahorita allí en la escuela, se lo dije a una de las muchachas, uno de los niños que le estaban atendiendo allí por salud, Miranda, que necesita unos aparatos. Y me dijo, pero es que su madre no tiene para pagar. ¿Y para qué estamos nosotros entonces aquí? ¿Para que a ese niño se le pongan sus aparatos? ¿Para eso son los recursos? ¿Para que el pobre deje de ser pobre? ¿Para que la persona sienta realmente que este país que tiene tantos recursos, un pedacito es para ustedes? Pero no, el galáctico nos dice que no. No puede ser, seguir siendo gobernado este país en grupos. Ni dejar a gente por fuera porque piensa de una forma. Ni selabani. Ni appearance. Niяс. Ni. Niock. Ni�. Niño. niño. ¡Nanalyzn'nana.